Música Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Viernes 4 de octubre. Hoy celebramos a San Francisco de Asís. La liturgia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Hay de ti, Corozain, hay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ocasiones, nosotros somos como las ciudades mencionadas en el Evangelio, que no sabemos reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y la gran cantidad de milagros cotidianos que existen. Entonces, fácilmente dejamos espacio a pensamientos de desolación, incredulidad y desconfianza en Dios. El Señor nos concede su Espíritu, para que escuchemos su palabra, abriendo las puertas de nuestro corazón a su fuerza transformadora. De este modo, irradiaremos a todos la confianza en Dios, pero especialmente en los momentos difíciles de nuestras familias, amigos y comunidades. Esto permitirá que Jesús abra nuevos horizontes que nos ayudarán a superar las tentaciones diarias, para que salgamos renovados y fortalecidos en su amor y su poder. San Francisco de Asís hizo esa experiencia de transformación renovadora y fue testigo de los milagros de Dios. San Francisco se dejó impregnar por el Espíritu Santo, por Dios, se dejó tocar por el Señor y ahí comenzó para él toda una aventura nueva, en la cual supo reconocer en toda la creación de Dios, el amor de Dios y cómo a través de las criaturas también nosotros podemos alcanzar a Dios, alabarlo, glorificarlo. No es que esté el Señor en las criaturas, sino que nos remiten a una ciencia infinita, a una sabiduría infinita. Y el Señor que ha creado todo lo que existe nos llama a amarnos, nos llama a tratarnos como hermanos. Por eso Francisco se animaba a decir a cada obra creada por Dios, hermana, hermano, hermano sol, hermana luna, hermano lobo. Hasta la propia muerte la ha llamado hermana muerte. Y entonces podemos ver cómo San Francisco tiene un equilibrio en su vida física, espiritual. va alcanzando este equilibrio de aquellos que se van dejando tocar e impregnar por la gracia de Dios. Un equilibrio en todas las cosas, alcanzando una paz muy fuerte en el corazón. En donde leemos o lo hemos cantado muchas veces en esta oración que él ha escrito, hazme un instrumento de tu paz, en el cual se nos invita a llevar amor donde hay odio, alegría donde hay tristeza, esperanza donde hay desilusión, en fin, a poder servir también nosotros con esas fuerzas que nos vienen de lo alto, que nos vienen de Dios. Volviendo un poquito al Evangelio, el Señor advierte a estas ciudades en las cuales él está evangelizando, predicando, invitando a que se conviertan, a que puedan creer en él y en aquel que le ha enviado. Esto me recuerda que el Señor quiere que todos los hombres se salven. Muchas veces la exhortación de Dios, esa queja, ese lamento, es para provocar en el otro una conversión, un arrepentimiento verdadero y de corazón. El Señor no nos rechaza, el Señor no quiere que solamente una porción se salve, Él quiere que todos los hombres se salven. Por eso ha venido a este mundo a anunciar la buena noticia, el reino de Dios, a hablarnos del Padre que nos ama, el Padre que desde siempre nos ha creado y nos ha amado. Es maravilloso como el Señor nos recuerda que cuando nosotros hablamos de Él, nuestros receptores, aquellos que nos escuchan, están escuchando directamente al Señor, están escuchando directamente al Padre. Cada vez que nosotros, en oración, en la presencia de Dios, pidiendo al Espíritu Santo, en nuestra oración diaria nos vamos renovando, también vamos renovando nuestro sí a evangelizar, a misionar, a servir. Y cada vez que lo hacemos con el más pequeño de nuestros hermanos y ellos nos están escuchando, el Señor nos dice, es a mí mismo que me están escuchando. Es decir, tú y yo somos esas manos extendidas de Jesús, esas manos extendidas de Mamá María, de Papito Dios. Por eso, que podamos seguir haciendo el bien, que no nos cansemos de hacer el bien, que podamos vencer tanto mal a fuerza de bien, de amor y de oración. Oremos juntos. Amado Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias Señor, especialmente en este día, por San Francisco de Asís. Te alabamos Señor, te bendecimos por su vida, por su testimonio. Gracias Señor, porque Él nos ha enseñado, de alguna manera, a alabarte y bendecirte en la creación entera. Gracias, amado Dios, porque esto mismo lo vemos en tu palabra, como tú mismo Jesús, te relacionabas con toda la creación, con todas las criaturas. Ayúdanos a tener un sano equilibrio, ayúdanos a disfrutar cada momento presente y en profundidad, logrando ese equilibrio con la vida, con lo que pensamos, con lo que sentimos. Ayúdanos con el impulso de tu espíritu a ir más allá de las fronteras, para anunciar tu palabra con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro sudor, y si tú lo quieres, y si tú nos concedes esa gracia, también con nuestra propia vida. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por amarnos tanto. Gracias por hacernos hijos tuyos y hermanos entre nosotros. Una vez más oramos por todos los hombres, especialmente aquellos que aún no han tenido una experiencia de tu amor, para que puedan tenerla, y de esa manera puedan ser hombres y mujeres de oración. Nuestra Señora de los Ángeles ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Queridos hermanos, que tengan un hermoso y bendecido día. Nos seguimos encomendando a sus oraciones, ya que con el hermano Sergio estaremos dando los ejercicios espirituales, aquí en Quito, Ecuador. También el Padre Diego González estará en el Centro de Espiritualidad María Reina de la Paz, en Buenos Aires, con el Retiro para Mujeres, así que también nos unimos y oramos por esta misión. Que el Señor los bendiga abundantemente, y será hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!